Luego de su intervención en la Asamblea de Santander, el gerente de Ferticol, Juan Carlos Sierra Ayala, ha hecho graves denuncias sobre irregularidades que se habrían cometido en anteriores administraciones de la factoría y en las que incluso, según él, estarían implicados trabajadores de esa empresa. Al diputado Leonidas Gómez, frente a lo que mencionó en la Asamblea Departamental, estoy ultimando lo que será una denuncia penal en su contra y además una acción disciplinaria, porque es que a la Asamblea del Departamento no se puede citar a ningún funcionario para que vayan a enjuiciarlo sobre algunos aspectos sin fundamento. Se podrá cuestionar la actividad administrativa de un funcionario, pero no a la persona como tal y allí lo que se hizo por parte del señor Leonidas Gómez fue una serie de calumnias y injurias en mi contra que por supuesto tengo que poner en conocimiento de las autoridades para que se tomen lo del caso y adicionalmente también la Comisión de Ética de la Asamblea del Departamento. Sostiene que ha habido cobros desproporcionados luego de actuaciones ante juzgados laborales. Allí hay otra serie de responsables que las autoridades tienen que empezar a indagar. Yo personalmente he empezado a entablar las acciones respectivas ante las instancias que corresponden y me refiero específicamente a la misma Asamblea de Socios que debió por competencia ejercer las reuniones que están establecidas en la norma y en estatutos, pero que no hizo seguimiento debido. Lo mismo que la Junta Directiva sobre la administración o las administraciones que llevaron a la debacle a Ferticol. También, por supuesto, el comité de vigilancia que no vigiló y que finalmente condujo a que Ferticol colapsara. De la misma manera, yo he señalado, con mucho respeto pero con mucha vehemencia, al sindicato de Sintra Inquigás también como uno de los responsables de la situación de la compañía. El gerente Sierra Ayala asegura que estas denuncias suyas serán llevadas ante la justicia ordinaria.